Pues amigos de Ritmovisión, de mi parte y de todo el canal Ritmovisión, les deseamos que tengan un feliz año nuevo 2018 y que pues todos sus deseos se cumplen. Seguimos con la broja de lucero que nos va a platicar de estas hierbas. Ajá, bueno, te puedes dar baño, es menta, nuez moscada, anís de estrella, maravilla amarilla y un abrecamino para que estés bien. Esto se macera con un poco de agua y con agua de coca, no se hierve, eso se macera, nosotros decimos se machaca, se machaca todo, no puede servirlo y se le pide a la tierra, a la madre naturaleza. Como en mi caso nosotros los yoruba, los que somos santeros, orishas y todos, con nuestros orishas le pedimos mucho a Osaín, que es el que está ahí arriba. Pues amigos de Ritmovisión, nos dejamos con este video que está increíble, no se vayan.